¿Y Duarte se van? En la próxima semana lo definimos entre un grupo para ver la parte económica, la parte técnica, vemos quiénes han venido, cuánto sería el tema de... Ahí está el gol. Ahí el gol. ¿Y cuánto sería el tema económico para ver? Nosotros, ¿qué hacemos en la U? Le decimos, hemos contratado a tantos, hemos gastado tantos, tenemos que sacar para poder siempre mantener la caja en... O sea, tiene opción, lo dice Germán Leguía, gerente del club de quedarse todavía Toño González y Chico Duarte, Néstor Duarte. Todo tiene opción. También fue el último partido, preciado, de Peña y Miers. Así es, bueno, es un partido amistoso.